Hola gente, bienvenidos a nuevo canal y en esta oportunidad os traigo el Battlefield 3 el Battlefield 3 es un juego portátil donde disparan y es un juegazo, lo que pasa es que bueno, no tenía ordenador para jugarlo espero que se viese así bien, se ve bien me gustaría el 2042, me imagino que se verá bien el 2042 no sé si le di uy que bueno es, la verdad se ve muy real en cuanto a gráficos voy a subir por aquí voy a bajar, voy a enfrentarme a los bichos no recuerdo bien la función que se da cada uno este tío me mató ah, es que me resucitaron claro no me resucites hombre, que verdad a ver si me resucitan, entro con un arma de caca oye y los gráficos están buenísimos, si te gusta, oye es el mismo puede ser, no me fijé en el nombre puede ser, me mató bueno está muy bueno el juego, pero me gustaría tener 2042 por aquí yo creo que ha matado solo a uno es que creo que hay uno es que creo que hay uno ahí de bandera, corriendo no sé, creo que me falta un poquito de práctica tengo años en jugar ah, claro, me mata el de la izquierda pensé que me gustaría jugar un shooter a estos uh, de donde me disparaste este está escondido a ver como escogí ahí el arma si no recuerdo no puedo recargar si allá hay uno creo voy a salir corriendo mire mírame este se salvó o sea, de que yo no lo matara pero lo mató otro compañero hay uno por aquí me saltó encima es que de verdad me falta mucha práctica ah, me han resucitado bueno pues gracias, que quiere que te diga gracias, el arma me la quitaron ¿como es la granada? ¿como es la granada? jaja, soplete le iba a dar un soplete que gracioso oye, de verdad que juego me gusta, de verdad que juego así vale, si ojalá es que recuérdate ooooh, ese que lo vi ese que lo vi y me lo meto atrás para... bueno, él me mata lógicamente aquí dentro míralo ayyyy no sé, no sé, no sé agachad la cabeza que les mando un regalito ajá, un regalito a ver 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 dame con el cuchillo confírmate uno hombre, de verdad no me apena nada lo tengo vamos aquí esperamos que uno me siga uah la cosa no está muy bien me voy a mentir uah tras tras me ha dado mira un tío de verdad hay que enfrentarse luego entre los últimos o el último simplemente vamos a mandar granada por aquí y vale como sin nada eh yo lanzo mi granadita es un regalito ajá mira están todos acumulados vamos voy a tirar la granada para allá ahí va uh la granada uh no 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 puede ser no puede ser ahí están ah no por allá aquí míralos no uh uff pero las tiré unas granadas o que no les puede dar no vale no voltee hay hay carrocaerista vale yo lanzo eso por ahí uff uff uy que vale no sé cuántas veces he muerto a ver estadísticas mira voy aquí solo he matado a tres bueno mira no pasa nada volvemos esperamos no jaja claro me la jugué ya me la jugué ya dije es capaz que como se se va a montarse ¿eh? uff no tenía rinconado pero se a subir en algo va vamos vamos uff bueno chicos si te gusta dale like coméntalo compártelo yo sé que soy malo muy malo estoy retomándolo en el 20 y 42 voy a empezar a ver videos a ver que tal y ojalá me ordeno los soportes ojalá que me ordeno los soportes bueno yo lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo y eh bueno coméntame a ver si te guste esta saga yo tiré la granada bueno no maté a nadie este explotar explotamos pero mantened la cabeza agachada aca no te digo la granada bueno chicos nos vemos en el proximo video disfrutad de la vida y hasta la proxima chao vino de ultimo no no voy de ultimo cuidado cuidado no voy de ultimo chao chao nos vemos chao